... Mejor vamos a hablar directamente con Javier Andrade, legislador por el Frente de Todos. Buen día Javier, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes Javier Andrade, bueno un gusto, sabemos que estás con muchísima actividad, te seguimos en tu paso por la legislatura, bueno, gran actividad. Así que te agradecemos que hayas podido hacerte un momento para atendernos. No, yo les agradezco a ustedes por siempre acordarse de cualquier manera, ando con el tiempo medio justo pero no quería dejar de atenderlos porque ya veníamos postergando, aparte de justo los jueves a veces tenemos sesión y hoy no se daba, si bien salieron reuniones a último momento, pero bueno, tenemos un cachito para conversar. Javier, entonces queríamos preguntarte, hay una serie de movidas muy densas, muy fuertes en la política nacional, estábamos recordando, bueno, los sucesos que movilizaron a la policía bonaerense, que terminaron en una devolución de parte del dinero de la coparticipación que le corresponde a la provincia para sustentar, y ahora hace minutos conocíamos unas declaraciones del dirigente político Eduardo Lualde, hablando en términos muy fuertes sobre el presidente de la nación. Entonces queríamos preguntarte a vos, como hombre de la política, ¿cómo estás leyendo este momento? Bueno, a ver, claramente primero lo que hay que decir es resaltar, digamos, la labor que está llevando el presidente de la nación Alberto Fernández en el marco de la pandemia, digamos, con la tarea que lleva en materia sanitaria, digamos, en la emergencia que se encuentra en la Argentina, y en la región y el mundo, y obviamente también la otra pandemia, ¿no?, que era la crisis económica con la cual llegamos al gobierno, porque me siento parte del gobierno de Alberto y de Cristina, y los avances que hemos podido tener, ya sea la reestructuración que se pudo dar en la negociación de la deuda, y también cómo de manera económica se asistió fuertemente a la ciudad, al país y a la ciudad, ¿no? Digo, es decir, resalto lo de la ciudad porque me parece que tiene que ver también con lo de la coparticipación. Obviamente hay sectores que para mí, desde mi punto de vista, son marginales, pero con una repercusión mediática muy relevante, ¿no? Digamos, creo que eso es lo que hace que se instale en el sentido común, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que trabajar fuertemente sobre los ejes de gestión que se están llevando adelante, entendiendo que lo que importa en principio hoy en día es la salud de la gente, y ver de qué manera podemos salir de esto que planteaban en el principio, que fue la crisis económica y social que dejó el gobierno de Mauricio Macri como presidente de la Nación, y cómo vamos en esto que tanto se llama la pospandemia, digamos, estamos preparándonos y gestando las condiciones necesarias para poder llevar adelante la mejor gestión de gobierno que tendría que ver con la generación de empleo y la posibilidad de mejorar la calidad de vida de nuestra gente. La realidad que, obviamente, el conflicto de la policía de la provincia de Buenos Aires fue un momento que a todos nos preocupó grandemente. Entiendo un reclamo salarial que puede ser justo, como el de tantos otros sectores, pero el límite, digamos, que tuvo que ver, primero rodeando la casa del gobernador Axel Kicillof, y posteriormente en la Quinta de Olivos, personal de la Fuerza de la Provincia de Buenos Aires, armados con las propias armas que el Estado le provee manifestándose en la Quinta de Olivos, creo que fue un límite que no se tendría que haber llegado. Por suerte, en general, todas las fuerzas políticas expresaron el repudio a esta forma de manifestación. Y yo creo que se intenta, digamos, instalar esta idea de desestabilización. Yo creo que, por suerte, los resortes, tanto de la ciudadanía argentina como del gobierno nacional, no habilitan una posibilidad de este tipo, pero es verdad que esa marginalidad presenta una repercusión mediática y una cobertura mediática que pareciera instalar una situación distinta. La democracia llevó a la Argentina en el 83 para instalarse. Por suerte, ya llevamos muchísimos años democracia, y siempre el recambio democrático es lo que ha caracterizado, por suerte, la vida de muchos argentinos y argentinas que pudieron nacer después de 1983, que tuvieron la suerte de nacer en democracia y vienen de democracia. Creo que nosotros tenemos que abonar a eso y contrarrestar esa idea desestabilizadora, poniendo como ejemplo, digamos, a las madres y a las abuelas que siempre buscaron justicia, digamos, que es lo que nosotros tenemos que buscar en cada uno de los casos que exista, como, por ejemplo, reclamamos justicia por Facundo Asturillo también, y no entrar en esa idea que quieren instalar de sectores marginales que no representan a la mayoría de la sociedad. Javier, hola, ¿cómo estás? Alejandro, te habla. Y pasando un poco sobre la ciudad, ahora estamos viendo, ojeando algunos diarios, que hay algunos negocios turbios respecto a los terrenos que han sido subastados con subastas dirigidas y con precios subvaluados. ¿Qué nos puedes decir de estas nuevas informaciones? Mira, la realidad es que Rodríguez Larreta, ni siquiera en el marco de la pandemia, paró con el intento de seguir fomentando y generando mejores condiciones para el negocio inmobiliario en la ciudad, que es un rasgo distintivo del gobierno de Mauricio Macri en la ciudad y de Larreta, y fomentado el de Larreta también desde el Estado Nacional. Bueno, en primera instancia tuvimos dos particulares proyectos que venían a consolidar en segunda lectura, un proyecto que ya había sido aprobado en primera lectura, que tenía que ver con unas parcelas en Villacrespo, que son las que quedan de hilmeras al viaducto que se construyó para las vías del tren, ahí en Corrientes y Borrego, y otro era un triángulo que está ahí en Salguero, ni bien uno baja de la autopista Iría de cara al río, intentando generar mayor norma de constructividad a dos terrenos, en el marco de la pandemia, ¿no? Lo planteo por la prioridad que se presenta, que por suerte hoy que el AVE de verdad se preocupa porque estos terrenos son parte de los que habían sido transferidos a la ciudad hacia fin del mandato, digamos que va contra la ley de fin del mandato, por eso el presidente de la nación mandó al AVE mediante una resolución un informe general de todas las tierras que se transferieron, y ahí el AVE pudo presentar un amparo y logró frenar que se siga avanzando con esos proyectos. Pero la semana pasada tuvimos una reunión informativa también para la aprobación de dos convenios urbanísticos que vienen otra vez a generar mejores condiciones para el desarrollo de movilidad en la ciudad. Uno también en la zona de Villa Crespo, en Firroy, al 800, y otro en Puerto Madero, en la avenida Juana Mancio. En los dos lugares, en el convenio urbanístico que presenta, que hago una aclaración, los convenios urbanísticos están aceptados inclusive de plusvalía y solo se pueden aprobar o negar en la legislatura, no hay posibilidad de modificarlos. Uno tiene que ver con generar mayor capacidad constructiva en el terreno de Villa Crespo, ahí en Firroy, al 801, donde pagarían un millón de pesos, un millón de dólares, perdón, el convenio es, un millón de dólares, la contraprestación para el privado es que pague un millón de dólares y generar un espacio público lindero a las vías del tren, porque también está contiguo a lo que fue la modificación que se realizó en la elevación de las vías del tren, ahí en la zona de Juan de Justo. Entonces, ahí es la contraprestación que tiene, pagar un millón de dólares y, por otro lado, hacer este espacio público. Lo mismo sucede en Juana Manso, donde tienen que pagar dos millones y medio de dólares como contraprestación, y a la vez pagar la construcción de un monumento al atentado que padeció la AMIA en terrenos linderos al Parque de la Memoria, cosa que uno no podría estar, obviamente, en contra de eso y está bien todo lo que tenga que ver con política de memoria, pero no solo está bien. Lo que sí nosotros preguntamos es ¿cuánto salió el terreno y cuánto sale ahora que le estamos dando esta norma urbanística? Porque nos parece poca la contraprestación que se le está pidiendo al privado, y sobre todo porque si incumpliera con ese proceso y no construyera el espacio público y no pagara, la norma que le habilita la constructividad seguiría estando vigente. Entonces vemos que no se están defendiendo al Estado de la ciudad y sí se están generando mejores condiciones para los desarrolladores inmobiliarios. Javier, precisamente en la línea de estos que nosotros denominamos negociados con los desarrolladores inmobiliarios que benefician a los grandes desarrolladores y dejan de lado al arquitecto de a pie, al que trabaja en su estudio y se gana la vida con ese esfuerzo para poder vivir. Tenemos muchos vecinos, como los de Salvemos el Barrio, allá en Villa Urpinza, en Villa Puerredón, en la Comuna 15, también, que preguntan con mucha preocupación en referencia al Código Urbanístico y a la nueva modificación que se va a hacer del Plan Urbano Ambiental. Si puede ser... Mirá, en un minutito, si pudieras... No, pero la verdad, bueno, Salvemos el Barrio es una de las organizaciones que trabaja en la cuestión urbanística y lo hicieron seriamente y han hecho presentaciones, digamos, sacando cuentas de lo que habilitaba el Enras en la zona donde ellos habitan. La verdad, una zona muy lina, que presenta la heterogeneidad que presenta la Ciudad de Buenos Aires, pero cómo el Código Urbanístico vino a habilitar la posibilidad de generar una capacidad constructiva que va en contra de todo eso. La verdad que el Plan Urbano Ambiental, que se está actualizando, que se debería haber tratado antes del Código Urbanístico y del Código de Edificación, deberíamos haberlo tratado, la actualización del Plan Urbano Ambiental. Y nos permite discutir un modelo de ciudad. Con Salvemos el Barrio, con Ezece Caballito y con el resto de las organizaciones que trabajan y personalidades como Eduardo Reze, que es un urbanista muy conocido y de renombre que estamos tratando de construir, me debo una charla con los compañeros de Salvemos el Barrio porque también estamos mirando modificaciones al Código de Edificación y al Código Urbanístico para presentar, pero claro, vamos a trabajar en conjunto y a generar las comisiones para tener una propuesta desde el Frente de Todos y con el conjunto de las organizaciones que se quieran sumar. Sí, muy importante sabemos de tu intensa actividad junto con las organizaciones vecinales, yo nombraba Salvemos el Barrio, también están los vecinos por Saavedra, bueno, vecinos también de la Comuna 15, los de Caballito, y se ha movilizado muchísimo la ciudadanía porque ve que hay un avasallamiento en la ciudad de sus derechos, paralelamente falta la vivienda, se construye mucho pero se construye mal, falta la vivienda accesible, al joven que quiera acceder a su primer inmueble no puede accederlo, bueno, temas que precarizan y complejizan el problema de la falta de espacio en la ciudad. Totalmente, a ver, en los 13 años casi que llevan de gobierno el macrismo en la ciudad de Buenos Aires, ya sea con Macri o con Larreta, no han tenido una política de suelo que tome en cuenta la verdad con respecto al Estado y las tierras que tiene el Estado, se ha dedicado a su venta continuamente, digamos, a desafectar el dominio público de la ciudad y por otro lado no ha tenido una política de vivienda clara y precisa. La política de vivienda más importante que tuvo la ciudad de Buenos Aires fue el propiedad de Estación Buenos Aires. La realidad es esa, que hoy recién se están empezando a terminar de entregar porque obviamente ellos se dedicaron mientras eran el gobierno nacional a generar peores condiciones para que eso suceda. Así que es una política pendiente la del acceso a la vivienda entendiendo que cerca de 500.000 personas están con problemas de acceso a la vivienda y por otro lado la cantidad de vivienda oseosa que hay que claramente podría, si el Estado está presente, generar impuestas a vivienda oseosa y también incentivos a aquellos que la pongan a oferta para alquiler o para la venta en la ciudad para que se pueda llevar adelante una política de Estado que con mejore esas condiciones. La realidad que no es la mirada del gobierno de la ciudad de Buenos Aires actual y lo que pretende siempre generar mejores condiciones en el negocio inmobiliario como vos bien decís, se construye vivienda que es suntuosa y lujosa que no es para, que no fomenta el acceso a la vivienda de aquel que vive en la ciudad de Buenos Aires, que lo expulsa, que genera procesos de gentrificación y mejores condiciones para aquellos que tienen más dinero, ¿no? Bueno, Javier, queda más que claro, queda más que claro, estamos teniendo algunos pequeños problemas de transmisión, pero, bueno, te saliste muy bien, se escucha, queda más que claro el mensaje que es necesario este trabajo en conjunto con los vecinos para, bueno, para trabajar y para promover una ciudad que soñemos en conjunto, ¿no? Que no sea solamente el sueño de los desarrolladores inmobiliarios que nos dejan afuera a todos los vecinos, el proceso de la gentrificación. Tenemos que despedirte, tenemos que despedirte lamentablemente porque el tiempo es muy, muy escaso y nuevamente agradecerte la deferencia por habernos brindado tu palabra hoy. Bueno, agradecido soy yo, Marcela Alejandra y a todos los oyentes y a todos los trabajadores y trabajadoras de Radio Rebelde. Le mando un gran abrazo y estoy a disposición. Gracias, hablábamos con Javier Andrade, legislador por el Frente de Todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!